La Comisaría de la Policía Local de Fueldabrada de Abandono Animal que se han convertido en referencia a nivel estatal, por lo que desde la Dirección General de Derechos de los Animales nos parecía esencial escucharlos y recibir sus propuestas de cara a la futura Ley de Protección Animal que aprobaremos este año. El trabajo de diferentes administraciones, así como el sentido común generalizado de la ciudadanía por la protección animal, marcan el camino de este Gobierno para acabar, de una vez por todas, con esa sensación de impunidad actual que sufren nuestros animales.